Aquí está la información en Noticias Telecosta Este primero y dos de abril se desarrollará la segunda válida del circuito nacional de surf con el apoyo de Iderbol e Ider Los deportistas de las tablas se tomarán este fin de semana a las playas Las Velas de la ciudad de Cartagena Donde los propios y los extraños podrán disfrutar de las acciones que brindarán 80 surfistas de diferentes partes del país La Liga de Surf de Bolívar, la encargada de la organización del torneo Realizó en el Salón Kimpambele el lanzamiento ante todos los medios de comunicación de la ciudad Donde asistieron los directores de Ider e Iderbol Tanto Hernando Pertuz, director de Ider, como Jairo Osorio, gerente de Iderbol Sí, es invitando a todos los cartageneros y lo que quiere nuestro alcalde mayor, Manuel Vicente Duque En deportes como el Sur, que vienen creciendo en la ciudad Será primero y dos de abril en las playas de Boca Grande Donde tendremos todos esos grandes surfistas del nivel departamental acompañándonos Y lo que queremos es que invitemos a toda la ciudadanía cartagenera, a los nacionales, a los extranjeros A que nos acompañen en este importante evento Sur, como lo decía Andrés, no hay que hacer escenarios, ya los tenemos Y muchos cartageneros nacen y viven en el agua, nacen en el mar Y lo que estamos generando simplemente es que ese deporte que antes lo hacían a nivel no competitivo Que hoy, hace años atrás, ya es competitivo Que además hace parte de juegos Y que además Santa Catalina, base de su sede principal de ellos Demuestra grandes resultados para Bolívar Y es lo que estamos generando hoy Y estamos convencidos que con estos deportistas que tenemos La vinculación del entrenador y con esta gran liga lo vamos a conseguir Algunos de los departamentos que estarán participando en el torneo son Valle, Guajira, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Chocó y Bolívar Informó Eliana Ginete para Noticias Telecosta Aquí está la información en Noticias Telecosta ¡Gracias!